A mediados de los años 70, la periodista y directora de espacios televisivos Linda Mulderhau recibió un informe de avistamiento redactado por su hermano en aquella época piloto militar de helicópteros. Fue entonces cuando empezó a investigar un misterio inexplicable, el de las denominadas mutilaciones de ganado, constatando enseguida una conexión entre la actividad ovni y este misterioso fenómeno. Una noche, era octubre de 1975, me encontré escribiendo un tratado médico cuando recibí una llamada de mi hermano. Estaba bastante alterado y las primeras palabras que salieron de su boca fueron Linda, un ovni ha aterrizado aquí, en la base militar. Pocas veces le había oído hablar con tanta vehemencia. Era piloto de helicópteros destinado en la base de la Fuerza Aérea de Mount Strong en las cercanías de Great Falls. Esa tarde se había celebrado una fiesta en su unidad, cuando de repente, en la base, sonaron las sirenas. Era una emergencia, que fue sencillo localizar mediante los sensores electrónicos en la instalación misilística de Mount Strong, denominada KO-7. Una de las patrullas antisabotaje refirió que un objeto discoidal, de color naranja, muy brillante y del tamaño de un campo de fútbol, por consiguiente, con un diámetro de unos 90 metros, se detenía o volaba a una altura muy escasa sobre la vertical de la rampa de lanzamiento. El objeto irradiaba una luz muy fuerte, más intensa que la del día. Mi hermano dijo que los jefes del equipo antisabotaje mantuvieron una discusión con el mando que quería que se acercaran al objeto del que se hallaban a una distancia de unos 400 metros, y le respondieron, ¿y por qué no vais vosotros? De hecho, simplemente, este tipo de insubordinación da ya que pensar. Era evidente que en la rampa de lanzamiento estaba sucediendo algo muy serio. Despegaron entonces unos agrones de reacción para la interceptación, pero cuando llegaron a la posición del objeto naranja, este desapareció. El equipo de alerta de la base dijo, sabemos que tiene que estar ahí, insistí, pero los aviones no lo veían, y en cuanto se retiraron, el objeto apareció de nuevo. Empezó a elevarse y fue localizado por los radares hasta los 200.000 pies. Al día siguiente, cuenta mi hermano, la rampa de misiles fue inspeccionada y se encontró que el código computerizado de la cabeza de ese misil para el lanzamiento sobre objetivos prefijados en distintas partes del mundo había sido modificado. Al día siguiente, cogieron el misil y lo sustituyeron por uno nuevo. En el mismo periodo, en los alrededores de la base, algunos ganaderos encontraron reses mutiladas. Ese mismo año, el 75, mi hermano habló con un oficial médico de la base de Maunstrom cuando un granjero llevó a la base una vaca que presentaba ablación de los labios realizada quirúrgicamente y de manera perfecta. El doctor confirmó que los tejidos del animal habían sido drenados de sustancias hermáticas hasta tal punto que lo que quedaba de sangre no era rojo, sino blanco rosáceo. Lo cual para él, médico aeronáutico, resultaba inexplicable. Era el año 1975. Al año siguiente, me trasladé con mi familia de Boston a Denver. Había reunido un pequeño dossier sobre las mutilaciones animales y por entonces, para mí, la cuestión no guardaba relación alguna con la alarma OVNI de la base de Maunstrom. Eran dos asuntos distintos. Yo me ocupaba de temas ambientales y trabajaba en varios programas de televisión. En el verano de 1979, me encontraba con un equipo realizando unas grabaciones en Colorado para un especial sobre el Festival de Teatro sobre Shakespeare, un tema sin duda muy distinto del que estamos tratando. Mi operador de sonido estaba hablando de los casos de mutilaciones que se estaban registrando en esa región del oeste. Enseguida me di cuenta de que las páginas de los diarios estaban llenas de este tipo de noticias, por lo que decidí investigar más a fondo. El fenómeno de las mutilaciones animales se remonta a fines de los años 60. Y sé que en un principio atrajo la atención en todo el mundo de numerosas personas, aunque la mayoría pensaban que se trataba de la obra de animales predadores o de sectas satánicas. Así que me encontré en la situación realmente única e insólita de preguntarme quién podía querer investigar estos sucesos sobre una base seria. Y poco a poco me convertí en una autoridad en la materia. Pero tengo que decir que nunca sospeché que el enigma de las mutilaciones tuviera tal magnitud y se extendiera a nivel mundial. Pero las veces muertas son la prueba de que algo realmente insólito ha sucedido en nuestro planeta. Las mutilaciones han seguido llenando mis informes año tras año. Empecé a ocuparme seriamente del tema en 1979-80, cuando grabé el documental A Strange Harvest, mostrando una cosecha. El fenómeno era ya de alcance mundial y ha seguido siéndolo a lo largo de los años 80. Y hoy que estamos en los años 90, tengo precisamente aquí, ante mis ojos, un artículo de la Associated Press, mutilaciones de ganado aún sin explicación. La fecha es 19 de agosto de 1990. El periódico es el Sunday Post de Vicksburg, Mississippi. El hecho ocurrió en un pueblo de Mississippi llamado Gantown. Hablé con Meg Gillan, el veterinario de Gantown. Leó en el periódico, una mula de casi 220 kilos fue encontrada a inicios de junio con la oreja izquierda amputada y 46 centímetros de piel de la parte izquierda de la caja torácica totalmente extirpada. Donde antes estaba la piel le había sido practicado un orificio que llega hasta el corazón del animal. El veterinario dijo que podía mirar dentro de la caja torácica y que había visto un agujero justo en medio del corazón. ¿Nuestra tecnología puede hacer este tipo de cosas? Quizá el láser. Quizá el láser. Pero la cuestión es, ¿qué circunstancias pueden haber impulsado a uno o más exponentes de la comunidad humana a ocuparse de una mula con una técnica láser en Gantown, Mississippi? Los láseres modernos podrían haber hecho algo así, por ejemplo, los militares. Pero el fenómeno comenzó en 1967. En aquellos días, el rayo láser se estudiaba aún en laboratorio. Pero vuelvo a esa yegua hallada en el sur de Colorado, en septiembre de 1967. La llamaban Snippy, aunque su verdadero nombre era Lady. Le habían extirpado la carne del cuello y los huesos eran blancos, como si aquella yegua hubiese estado expuesta al sol durante meses. Un anatomopatólogo, Ion Atschaler, que ha trabajado recientemente conmigo, me ha contado confidencialmente curiosos detalles. Los principales órganos internos de la cavidad torácica de la yegua hallada muerta en 1967 habían desaparecido. Pero lo que más le impresionó, este médico ha trabajado sobre muchos cadáveres humanos y animales, fue el hecho de que el animal carecía por completo de sangre. No había presencia alguna de fluido ni de sangre en la cavidad. Y se asombró ante el hecho de que los órganos internos de la yegua habían sido extirpados sin dejar rastro. Era el año 1967. Además, el anatomopatólogo tomó muestras de los tejidos del animal, los llevó a Denver y, tras observarlos al microscopio, refirió que había detectado la existencia de un calor muy elevado justo en los bordes de las heridas. Repito, era el año 1967. En el verano de 1989, trabajamos juntos para tomar muestras de tejidos de nueve animales mutilados encontrados en Arkansas, Oklahoma y Missouri. Y encontramos otro en diciembre en Idaho. Hablamos, por consiguiente, de cuatro estados distintos. Al microscopio, el anatomopatólogo halló los mismos signos de calor en los bordes de las heridas. Su valoración fue de aproximadamente 350 grados, lo cual, evidentemente, excluye a los predadores. He intercambiado opiniones en diversas ocasiones con representantes de la ley a propósito de las mutilaciones y los cultos satánicos. Pero todavía no he conocido a ninguno que, en privado, admita que la responsabilidad de estos hechos deba atribuirse a los ritos satánicos. Porque es verdad que ha habido intentos soterrados de atribuir las mutilaciones a los ritos satánicos. O quizá alguien ha proporcionado, en algún momento, información sobre sectas que realizaban estas prácticas ocultistas. Pero estamos hablando de hechos ocurridos en Canadá, en Estados Unidos, en México, América Central, en América del Sur, en Australia, en Puerto Rico, en Canarias, en África, en distintas zonas europeas. Quiero decir, esta es una operación de alcance mundial y, en todos los casos, los animales han recibido un tratamiento esencialmente analógico. Siempre los mismos órganos extirpados, orejas, ojos, los maxilares, siempre seccionados de la misma manera y, en el interior, todo extirpado. Estamos hablando de huesos perfectamente limpios en animales que están todavía calientes al tacto. La lengua ha sido siempre seccionada en vertical hasta la garganta. Los genitales han sido, en general, extirpados mediante una incisión oval. Y las mamas de las vacas, con cortes cuadrados u ovales. Toda la mama, o solo algunas partes de ella o variantes de esta índole. Y el recto vaciado. Este es el escenario de las mutilaciones. Y ningún indicio de sangre fluida. La sangre había sido drenada. Esto sucedía en los años 70. Veterinarios y personas con conocimientos médicos han examinado a algunos de los animales y han constatado, observando los tejidos, especialmente los musculares, que la sangre había sido extraída tan minuciosamente que la carne se había tornado de un color rosa pálido. En los años 80, presencié numerosos hallazgos de animales mutilados. Y he hablado con gente que los ha estudiado. Y los resultados son variables. El tejido muscular de algunos animales es rojo, mostrando evidencia de la presencia de sangre. Sin embargo, en las incisiones, practicadas con una precisión extrema, no hay restos de fluido. Todo ello induce a pensar que algo realmente insólito ha ocurrido en los puntos donde se han efectuado las operaciones. Y por otro lado, ¿cómo ha sido extraída la sangre de estos animales? ¿Cómo ha sido posible no haya resto alguno de líquidos? En 1989, en una granja de Arkansas, se encontraron cinco vacas, todas en fila y todas mutiladas. Una de ellas, todas estaban preñadas, presentaba en el abdomen una herida muy limpia de un rosa muy pálido. La sangre había sido completamente extraída. Había un agujero en el abdomen de esta vaca, por el que salía parcialmente el feto del ternero aún en el saco embrionario. Se podía ver a la vaca con el feto mitad dentro y mitad fuera de su cuerpo. Y cuando el granjero vio esta escena increíble y horripilante, llamó a las autoridades y al periódico local. Jim Williamson, el director del Little River News de Ashton, Arkansas, envió a una periodista con cámara de fotos. Fue la primera en llegar, unas cinco horas después de que fueran hallados los animales. Fuera del saco embrionario, el suelo donde se encontraba el ternero estaba totalmente seco. Pero lo realmente sorprendente fue que, al agacharse para tocar el saco y para tomar unas fotografías, se dio cuenta de que tampoco en el interior del saco había resto alguno de líquido. El líquido amniótico se había evaporado completamente. Estos sucesos han desconcertado a muchas personas. Estamos hablando de cosas que pasan desde hace más de un cuarto de siglo. El fenómeno es de alcance mundial. Se ha desarrollado durante décadas y nadie ha sido nunca detenido por estos delitos. Las mutilaciones y las inexplicables operaciones quirúrgicas efectuadas sobre el ganado continúan todavía hoy en todo el mundo. Presentamos a continuación a George Knapp de la cadena de televisión KLS de Las Vegas. Durante dos años de 1989 a 1990 George produjo numerosos y famosos documentales y programas sobre el fenómeno OVNI y sobre las personas implicadas en él. Inicialmente confiaba en que sus programas aportarían credibilidad a la cuestión habiendo sido muy bien recibidos en Norteamérica y en el extranjero. Los dos vídeos y UFOs de Best Evidence primera y segunda parte son aún muy solicitados en el mercado de videocintas pirata. Sin embargo después de tratar el tema de los OVNIs y entrar en contacto con los defensores de esta cuestión el optimismo de Knapp se convirtió en pesimismo sobre todo debido al sector fanático de los ufólogos. Algunas de las informaciones son muy preocupantes cambian tu forma de ver las cosas. Tu forma de vivir cambia cuando te das cuenta de lo que está sucediendo. En cierto sentido pienso que el gobierno tiene razón. Me explico si la historia saliera a la luz íntegramente si el presidente anunciara por televisión que los extraterrestres están aquí entre nosotros que no podemos hacer nada que están a punto de echar por tierra nuestros cimientos se desmoronaría la fe religiosa la confianza en el gobierno puede que la gente dejara de pagar porque cambiaría la forma en que afrontamos la vida mi vida ha cambiado quiero decir no veo al padre eterno o algo así ha cambiado el modo en que me enfrento la más controvertida de las historias de Knapp sobre los ovnis tiene como protagonista al sedicente físico Robert Lazar Lazar sostiene que trabajó en un proyecto sobre platillos volantes en el desierto de Nevada en una zona llamada Side 4 y afirma además que se trata del top secret más impenetrable conocí por casualidad al doctor Edward Teller cuando trabajaba en el laboratorio nacional de Los Álamos en Nuevo México me recomendó para un trabajo en el desierto de Nuevo México un lugar llamado S4 junto al Área 51 donde se desarrollan numerosos proyectos gubernamentales top secret Edward Teller es el director del programa y creo que una persona sugerida o aprobada por él debe ser considerada como muy fiable siempre me han fascinado los pequeños motores de reacción había construido e instalado un motor de reacción en un pequeño Honda Civic un coche de ciudad y el hecho ocupó la primera página del diario de Los Álamos El Monitor por coincidencia pues de hecho aparecía anunciado en la segunda página del periódico Edward Teller estaba ofreciendo un seminario sobre el SDI el sistema de defensa espacial en Los Álamos creo que era el mes de junio de 1982 al entrar en la sala donde se celebraba la conferencia yo pensaba que habría mucha gente pero no fue así llegué con una hora y media de antelación y Ed Teller estaba sentado allí fuera acababa de comprar el periódico y estaba leyendo la primera página yo pensé esta es la ocasión para presentarme puedo decirle yo soy el joven sobre el que está leyendo siempre he querido conocerle y así sucesivamente y quizá charlar un poco efectivamente hablamos él parecía interesado en algunos temas yo quería conocer su opinión sobre otros y nos tomamos un café y un brioche juntos abajo en la cafetería bueno así nos conocimos tras lo cual asistí a su seminario un tiempo después me trasladé a Las Vegas y decidí ingresar de nuevo en el sector científico envié mi currículum a los numerosos laboratorios dispersos por todo el país así como a las agencias gubernamentales de investigación envié también un currículum a Ed Teller él me llamó y me dijo que había mandado mi currículum a alguien en Nevada se trataba de un proyecto clasificado como secreto y dijo que pronto me llamarían el teléfono sonó a los 20 minutos era para la entrevista está claro que Ed Teller no se limitó a hacer una recomendación era una auténtica orden esa persona debía mantener una entrevista para ese trabajo eran los primeros meses de 1989 y yo había sido incluido ya en el proyecto aunque lentamente dado que mientras tanto el gobierno estaba llevando a cabo unas minuciosas investigaciones sobre mí era algo distinto a todo aquello para lo cual había trabajado hasta entonces recibí de los álamos la autorización Q algo muy extraño pues me habían dicho que había 38 niveles por encima del nivel Q en aquella época era necesaria una orden ejecutiva para hacer efectivo el cargo y la orden ejecutiva fue firmada por Ronald Reagan permanecí en el programa poco tiempo hasta abril de 1989 me parece luego nuestros caminos se separaron al principio durante las entrevistas no me fue nunca declarado explícitamente bien Bob trabajaremos con platillos volantes o sobre las naves extraterrestres recuperadas de accidentes o algo así mi cargo era de ayudante del director del cuerpo oficialmente tenía que trabajar sobre las técnicas más avanzadas de propulsión obviamente cuando empecé a trabajar a leer las instrucciones me di cuenta de la naturaleza del proyecto teníamos que estudiar el origen de los vehículos voladores la raza o el tipo de alienígenas que pilotaban la nave cuáles eran su aspecto y su estructura física sobre la base de los informes de las autopsias y cosas así en cuanto vi el material comprendí que no se trataba de un proyecto corriente de investigación estábamos llevando a cabo una operación de ingeniería inversa nosotros teníamos el vehículo una nave extraterrestre y debíamos descubrir cómo funcionaba teníamos el producto final y debíamos descubrir la técnica de construcción las leyes de física por las que se regía estaba pues claro el asunto sobre el que estábamos trabajando lo más extraño era que nunca se dijo una sola palabra explícitamente sobre el tema vi el vehículo volador un gran platillo un platillo volante el típico platillo volante incluso entonces pensé bueno esta es obviamente una nueva creación del gobierno una especie de objeto volador experimental quizá un avión de combate del futuro lo cual explica todas las locas historias sobre los platillos volantes y nosotros tenemos que probar este aparato pero el momento más emocionante se produjo cuando vi el interior del vehículo y observé que el equipamiento y los asientos eran extremadamente pequeños construidos para criaturas muy pequeñas o para niños naturalmente los niños no habrían tenido permiso para entrar pero esto sucedía antes de que yo entendiera de qué se trataba estamos hablando de cosas extrañas y de tecnología que no existe las investigaciones a realizar sobre el vehículo habían sido repartidas minuciosamente había un grupo que se ocupaba específicamente del equipamiento para la navegación otro de la metalurgia del vehículo y otro más que trabajaba en la propulsión sobre el sistema de empuje del vehículo que era aquel del cual se ocupaba mi grupo es decir un sistema de investigación que permitía estudiar y entender a fondo lo que estaba ante nosotros así en poco tiempo ya que esa era nuestra única tarea logramos reunir bastante información sobre el funcionamiento del vehículo es casi imposible comprobar mi empleo allí en los álamos han negado que yo trabajara alguna vez allí del mismo modo que hizo Kirchmeyer el subarrendador de los álamos pero hemos encontrado una agenda telefónica del laboratorio con mi nombre había colegas que estaban dispuestos a testificar a mi favor pero en general los álamos había mantenido todo oculto negando incluso que yo viviera o hubiera vivido alguna vez en la ciudad aun siendo conocido por muchas personas cuando Lassar fue citado en 1990 el juez confirmó también que el científico resultaba ser un hombre carente de ciudadanía aquí hay un fascículo que dimostra que Lassar ha laborado para los servicios de la inteligencia naval de los Estados Unidos y veo que su nombre es presente en una agenda del teléfono del laboratorio nacional de los álamos los avistamientos de ovnis no son lo único que sucede aquí en el desierto de Nevada el periodista e investigador privado Tony Pelham ha pasado innumerables noches por todo el desierto de Nevada y ha encontrado reses mutiladas extrañas luces en el cielo y hostiles guardias sin distintivo de reconocimiento el desierto por fuera está lleno de patrullas con uniforme de camuflaje llevan M16 y no tienen ninguna insignia de reconocimiento no son de las fuerzas aéreas no son del ejército no tienen ningún tipo de distintivo estuve a punto de chocar con ellos en una o dos ocasiones realmente había algo que no me cuadraba he oído las más extrañas teorías en relación con estos hombres pero ellos me desafiaban a mí y yo les desafiaba a ellos cuando se acercaban me preguntaban ¿qué estás haciendo aquí? y yo respondía ¿qué estáis haciendo vosotros aquí? esta es tierra de todos estaba rondando alrededor de un área prohibida mi opinión es que el gobierno esconde algo que está mucho más protegido que el avión invisible F117 o el U2 algo clandestino no sé no sé no sé si ahí puede haber una base subterránea alienígena no sé si habrá ovnis o extraterrestres solo sé que tienen un aparato de seguridad mucho mayor que el que se ve habitualmente alrededor de cualquier tipo de instalación militar no entiendo por qué los guardias de uniforme no llevan ningún distintivo cuando les he preguntado ¿sois de la aviación o del ejército? ellos no han respondido me dicen solo que abandone la zona las patrullas me han cogido y han llamado al distrito de policía del condado de Lincoln en tres ocasiones y cada vez han extendido un informe sobre mí y me han ordenado que no me vuelva a acercar a la zona la última vez ¿con qué pretexto? que no tenía nada que hacer allí junto a unas instalaciones secretas yo he explicado que estaba a más de una milla de la base que me encontraba en un territorio libre unos meses después seis meses después me acerqué al Range Madeleine para realizar unas tomas de un todoterreno de los que utilizaban nunca he corrido el riesgo de pasar al lado de la zona protegida pero alguna vez he llegado cerca al volver al Álamo el sheriff pidió verme rellenó otro montón de documentos y de modo muy formal me dijo Mr. Pelham esta es la última vez que le avisamos la próxima vez y hablo en nombre de mis superiores si usted vuelve por esta carretera y se acerca nuevamente a la base va directo a la cártel punto en una ocasión en particular tuve una extraña experiencia con unas luces que en un principio parecían muy lejanas pero que luego en pocos segundos pasaron a estar sobre mí pero nunca he ido allí con una cámara a grabar no he ido nunca a ver a George Knapp ni a nadie para decir que había visto un ovni no sé lo que vi aquella noche poco después ya de vuelta un todoterreno se me acercó desde una carretera lateral salieron de él los militares en uniforme de camuflaje con sus M16 y me preguntaron cómo era que venía de una instalación militar respondí que no era verdad respondí que solo estaba ahí sentado en el desierto me preguntaron qué estás haciendo y yo estoy mirando esas extrañas luces y ellos qué extrañas luces qué luces nosotros no vemos ninguna luz luego fui al norte de Las Vegas al norte de una zona conocida como Área 51 pasé por muchas granjas al cruzar el condado de Lincoln y el condado de White Line y encontré muchos animales muertos algunos de ellos mutilados justo como había descrito Linda Hope en su libro A Strange Harvest estoy absolutamente convencido de que se trataba de reses mutiladas absolutamente idénticas a las mostradas por Linda Hope en su A Strange Harvest de los años 60 ¿habló usted con los propietarios de las granjas? exacto en un caso en particular cuando mi hijo y yo encontramos un toro blanco y negro que tenía todos los signos clásicos de la ablación del maxilar inferior de una oreja y del recto y la res no había sido tocada ni por coyotes ni por otros predadores no había ningún tipo de huella en los alrededores cuando me acerqué a la gente que había acudido para enterarse de lo ocurrido se limitaron a irse pregunté entonces en un par de granjas cercanas y me dijeron sí alguien ha robado ese toro le ha disparado y luego lo ha dejado ahí bueno esto no era verdad ese animal había sido mutilado hablé con las personas que desempeñaban cargos importantes en estos condados y me dijeron que habiendo investigado poco tiempo atrás estas muertes y teniendo en cuenta los informes de la policía según ellos los episodios de mutilaciones eran atribuibles a algo ajeno a nuestro planeta dijeron que no creían en absoluto que se tratara de coyotes o de algún otro animal y que no había ninguna huella es imposible que alguien se pueda acercar y pueda llevar a cabo este tipo de mutilaciones sin ser visto ni detenido como poco deberían existir huellas y luego está el hecho de que se hayan producido miles de mutilaciones de esta índole en todo el país y que ni tan siquiera una haya sido explicada ni una sola oficina de policía ha resuelto un caso es así los principales exponentes de estas comunidades no quieren ponerse ante una cámara y decir sí pienso que se ha tratado de algún tipo de extraterrestre pero lejos de las cámaras dicen lo que piensan las extrañas luces y los numerosos avistamientos de ovnis en la zona está claro que existe una conexión entre las mutilaciones de los animales y las extrañas luces en el cielo yo solo he tratado de probar o de refutar lo que está sucediendo y en lo que a mi respecta estoy seguro de que las vacas han sido mutiladas por algo que nadie ha sido capaz hasta ahora de explicar nos quedamos pues con la impresión de que el enigma de las mutilaciones animales aún hoy totalmente inexplicable tiene conexiones específicas con manifestaciones alienígenas en nuestro planeta una presencia alienígena que podría contar con el encubrimiento del gobierno estadounidense en nuestra próxima cita trataremos de analizar esta increíble posibilidad afrontando los misterios del área 51